que paso apañados mirar aquí tengo esta fuente alimentación de pc la vamos a conectar a la corriente eléctrica y como muy bien sabéis pues no va a funcionar si no está conectada a un pc y le damos al botón de on off no va a sacar ningún montaje y para que veáis que es así vamos a hacer la prueba del polímetro bien una vez hemos visto que nos acaba voltaje vamos a explicaros cómo podemos hacer para que sí que saque voltaje sin necesidad de un pc nos cogemos un cable o un clip o cualquier cosa que sea metálica buscamos el conector que más cables tiene buscamos el cable de color verde una vez lo tenemos identificado vamos a buscar ahora otro cable que sea de color negro nos daría igual cual cogiéramos pero por comodidad es mucho mejor utilizar el que está al lado del color verde una vez lo tenemos claro cuáles son nos cogemos las dos puntas de cable y las introducimos en los pines correspondientes a los cables de color verde y negro y haciendo esto ya haríamos que la fuente de alimentación funcionará nada más enchufarla a la red eléctrica y para comprobar que es cierto pues vamos a hacerlo de momento ya estaréis escuchando seguramente el ruido del ventilador y para hacer la prueba definitiva vamos a poner el polímetro y como podéis comprobar pues aquí tenemos el voltaje en este caso está un poco bajo porque debería sacar 12 y luego en el otro tiene que sacar los 5 voltios y ya lo tendríamos en fin espero que os haya gustado chau chau chau